Muy bien amigos, nos encontramos con Carlos Peguero, uno de los héroes de la victoria, uno de los hombres que estuvo siempre en el line-up de los leones del escogido. Carlos, este momento, llegar a la final, por segundo año consecutivo. Bendición de Dios, super bendecido, imagínate, es algo que a veces tú dices, wow, estoy en la final otra vez y nada, agradecido de Dios por eso. A pesar de que no fuiste, no conectaste indiscutible remolcando carreras, pero sí estuviste siempre desde el primer momento, fuiste el líder remolcador de los leones y al principio tu bate se hizo sentir. La confianza del dirigente, Luis Rojas, ¿qué nos puedes decir? Tremendo, imagínate, nosotros siempre nos animaba, aunque estuvimos altas y bajas en el round robin, pero siempre nos daba ánimo y siempre mantuvimos la cabeza en alto, nunca nos rendimos, seguimos batallando y gracias a Dios estamos aquí. Venir desde la capital a la romana a ganar un segundo partido de manera consecutiva y estar en una final por novena vez con los Tigres del Liceo, ¿qué te parece este ambiente? Bueno, tremendo, imagínate. Tú sabes que en el round robin se ponía en los juegos así, en genuin, ahora en la final yo imagino que va a ser una historia diferente, va a ser algo bien grande y esperamos dar el 100% de llegar al equipo a ganar. ¿Qué puede esperar la fanaticada roja de parte tuya y de todo el equipo para buscar ese campeonato 16? La entrega, la entrega, nosotros siempre nos entregamos, queremos ganar, siempre jugamos de corazón y que tengan fe, que tengan confianza, que tengan en su equipo. Bueno, gracias Carlos y muchas felicidades. Gracias a ustedes. Las palabras de Carlos Peguero.